La crítica estaría orientada no tanto a salvar la cara del Gobierno en el tema de la actuación en la cuestión del Lindano, como ha hecho alguna otra portavoz, sino sobre todo a reivindicar el trabajo que durante muchos años, hace 25 años, hizo mucha gente del Gobierno y de fuera del Gobierno, muchas personas preparadas, muchos técnicos, equipos que funcionaban, multidisciplinares, en el tema del Lindano y de los suelos contaminados. Yo creo que hace 25 años Euskadi fue pionera en el tema de la lucha contra la contaminación del suelo. Existió un plan de trabajo para hacer frente al problema del Lindano, que como ya dicen en su informe, era un problema grave y lo sigue siendo. Existía también, entiendo, un liderazgo político que ahora ya no hay y existía sobre todo dinero. Se daba dinero para resolver los problemas graves que existían en ese momento. Desgraciadamente, una vez que los equipos políticos y técnicos que impulsaron todo aquello en los años 90 desaparecieron, pues esto fue cayendo. Fue cayendo y aunque se hizo mucho, y yo creo que sí se resolvió en buena parte el problema del Lindano en Euskadi, bueno, pues quedan flecos. Hecho de menos en su informe una referencia a un asunto muy importante, a una actuación muy importante que se hizo en su momento, que fue la planta BCD de descomposición catalítica para el tratamiento del Lindano puro en Baracal, lo que le hubiera venido muy bien ahora mismo a Sabiñánigo, por ejemplo, y que era una tecnología desarrollada en Euskadi, por y para Euskadi. Era I más D vasco, no como otras cosas que se venden como I más D, que realmente son imitar y duplicar. Pero aquella planta, pues por desgracia, se dejó morir, se utilizó en Euskadi y no se ha vuelto a saber de aquella tecnología. Pero sí me gustaría reivindicar en principio, bueno, pues el trabajo que hizo mucha gente, y gente que literalmente se dejó la vida en ese trabajo. Hace referencia a ustedes a una serie de peticiones que le hacen a la Administración y hay dos cuestiones que, bueno, que yo entiendo que no son procedentes y me voy a explicar. Una es lo del marco regulatorio. A nivel europeo, pues posiblemente no soy experto, se necesita un marco regulatorio. A nivel de Euskadi, ya lo ha dicho alguna portavoz, marco regulatorio existe, lo que hace falta es que se cumpla. Tenemos una ley de contaminación del suelo y protección del suelo y lo que hace falta es cumplirla. Y otra cuestión es la petición de responsabilidades, que la mencionan en su informe. Tengo que decirles que aquí en Euskadi las empresas que eran propietarias de las dos plantas del Indano pagaron 500 millones de pesetas, que son 3 millones de euros, en su momento en un convenio que hicieron con el Gobierno. Yo creo que fue un convenio excesivamente optimista por parte del Gobierno. Pensó que con 500 millones de pesetas resolvía el problema del Indano y, como estamos viendo, el problema del Indano está lejos de resolverse todavía. Pero, después de esa firma de ese convenio, es muy difícil, por no decir imposible, jurídicamente, que se pueda exigir a las empresas responsables, en este caso la multinacional Böhringer Merck, que pague más. Porque yo creo que con ese pago hizo frente a sus responsabilidades. O por lo menos así quedó en el contrato que se hizo. Respecto de la situación actual, pues, ¿qué voy a decir? Pues que aciertan ustedes en su planteamiento. Ahora mismo hay un problema de contaminación de las aguas por la aparición de focos del Indano. Hay focos aislados, como el de Jata, y otros muchos que aparecerán, porque si algo tiene el problema del Indano en Euskadi es que el vertido ilegal se hizo, además, de forma aleatoria. Con lo cual, una de las cosas que demandan ustedes, que es la localización y erradicación completa, pues yo es que me temo que va a ser materialmente imposible. O sea, seguirán apareciendo durante años focos puntuales, mayores o menores del Indano, y es un problema que vamos a tener para siempre. Un problema heredado de la estructura industrial que tuvo este país. Pero yo sí les preguntaría, ¿tienen constancia, aparte de Jata, de otros focos dispersos o de la posibilidad de que existan otros focos dispersos? ¿Y qué les parecería que el gobierno tuviera un protocolo de respuesta urgente específico para el tema de estos focos del Indano? Que, sin ser muy importantes, pues, como dicen, pues son preocupantes y son indeseables. Pasando ya a las dos cuestiones principales que hay, una es la del pantano de Hoyola. Yo creo que aquí el problema, más que medioambiental, es un problema de salud. Es un problema de salud. Por un lado, debido a que el consumo de agua contaminada por HCH puede provocar bioacumulación en el organismo. Y, por otro lado, que se puede contaminar la cadena trófica. Y, en este sentido, teniendo en cuenta que es un riesgo latente para la población, ¿por qué creen ustedes que el Departamento de Salud de este gobierno se ha desentendido de este problema? Ustedes han dicho que es importante el control del ganado. Y coincido con su valoración. ¿Por qué no se está haciendo entonces? Han dicho también que es importante declarar el pantano como punto no apto para la captación de agua de producción para consumo humano. Hemos preguntado desde nuestro grupo al gobierno cuál es el procedimiento de autorización. Pero, ¿por qué tanta reticencia a desclasificar el pantano de Hoyola como punto de captación de agua para el consumo humano? Y pasaré a una cuestión que yo creo que es, ahora mismo, el principal problema relacionado con el indano que tiene Euskadi, que es el vertedero de Gardelí, al cual, en su informe, no aluden directamente, sino indirectamente, pero que considero que es el principal problema. Nuestro grupo le ha preguntado al gobierno, porque, ahora mismo, el indano existente en Gardelí y es posiblemente el más difícil de erradicar. Y, además, la contaminación que está induciendo en el río Zadorra, como ustedes dicen, es importante. Y, para nuestra sorpresa, el gobierno nos ha respondido, por escrito, cuando le hemos preguntado si existen captaciones aguas abajo del punto de vertido de la depuradora de Crispijano, se ha dicho que sí, que hay dos para riego. Y, cuando le hemos dicho que qué medidas han adoptado al respecto, dice que, bueno, que ya le han requerido al titular del vertedero que arregle el problema del indano. ¿A ustedes les parece admisible que se pueda estar regando agua, regando con agua del río Zadorra contaminada con HCH? Es más, se han referido ustedes a los lodos que salen de la depuradora de Crispijano y han dicho que se están utilizando para la restauración de la mina a la minoria. En la respuesta que nos ha dado el gobierno, nos ha indicado que también se están utilizando para hacer compost agrícola. ¿Les parece adecuado eso? Se están entregando a una empresa de Zaragoza que se llama GES Compost para hacer compost agrícola. Quisiera saber su valoración al respecto. Y, por último, ya terminando con el vertedero de Gardelegui, bueno, sí nos ha respondido el gobierno que se ha requerido al titular, que en este caso es el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el sellado de las zonas antiguas de vertido y la instalación de una planta de tratamiento de lixiviados. Claro, estas actuaciones son unas actuaciones que posiblemente, no soy experto, pero van a ser de alcance millonario. Siendo así, ¿entienden ustedes que es comprensible que haya por ahí perdidos en el limbo, como ha dicho el señor Otero, 15 millones de euros y que nadie sepa dónde están cuando realmente se podrían estar utilizando ahora mismo para arreglar el problema del vertedero de Gardelegui? Y bueno, nada más. Yo simplemente por terminar les preguntaría, ¿qué otras actuaciones, aparte de las que he mencionado, o las que ha mencionado ustedes, creen que debería adoptar el gobierno de ahora en adelante para reconducir el problema del lindano en Euskadi? Nada más y muchas gracias.